Música Tus besos me tienen embrujado, tus labios me han enloquecido, tus caricias alimentan mi ser. Porque cuando no me besas mi vida, me siento de pena morir. Porque cuando no me besas mi vida, me siento de pena morir. Música Tú sabes mi bien adorada, que te amo de veras. Música Y sin tus besos tan dulces, no podría vivir. Música Y si algún día, ya no me besas, esto me haría mucho sufrir. Y si algún día, ya no me besas, esto me haría sufrir. Música Música Tú sabes mi bien adorada, que te amo de veras. Música Y sin tus besos tan dulces, no podría vivir. Música Y si algún día, ya no me besas, esto me haría mucho sufrir. Música Y si algún día, ya no me besas, esto me haría sufrir. Música 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 Música